El Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria en el conflicto entre el Estía Arroyito y la firma Dulcor. Recordemos que en el día de ayer el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación había realizado cortes en la portería de ingreso a la planta de la firma local. Los reclamos puntuales del sindicato eran el de un bono extraordinario por trabajar en tiempos de pandemia. Además, también solicitaban el pago de la totalidad del sueldo a trabajadores que, por orden del CEA local, habían sido puestos en cuarentena debido a que habían viajado a la ciudad de Córdoba acompañando a familiares directos por problemas médicos. También, otro de los temas que se reclamaba por parte del sindicato era el tema de pedido de categorías que no había sido respondido por la firma y, según fuentes del Estía, informaban que, debido a una ética sindical y que por convenio correspondían estos ascensos. La realidad es que el Ministerio de Trabajo ha dictado una conciliación por 15 días. La próxima reunión se va a estar llevando adelante el 3 de agosto a las 11 de la mañana. Quiere decir esto, entonces, que no van a continuar las medidas de fuerza en la portería del ingreso al complejo que posee Dulcor en la ciudad de Arroyito y que hasta el 3 de agosto, donde las partes se volverán a negociar, no habrá más reuniones ni tampoco protestas en cuanto a este tema. Conciliación obligatoria por el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación Arroyito y Dulcor.